Perlusconi condenado por fraude fiscal a cuatro años de prisión. Así se ha pronunciado una sentencia del Tribunal Supremo de Italia sobre el caso Mediaset. No obstante, aplaza su inhabilitación como cargo público a la espera de que la Corte de Apelación de Milán determine cuánto tiempo deberá estar fuera de las instituciones. Este paréntesis da un respiro a su partido, donde la posible salida de Perlusconi de la vida pública había generado mucha tensión. Sea como fuera, el ex primer ministro y actual senador verá reducida su pena de cárcel de cuatro a un año en base a la ley de indultos de 2006 y puede cumplir esta condena en arresto domiciliario al superar los 70 años de edad. El caso juzga la compraventa de derechos de transmisión de películas estadounidenses por valor de 470 millones de euros por parte de Mediaset, grupo audiovisual de Perlusconi, entre 1994 y 1999, con un supuesto aumento artificial del precio de los derechos para evadir dinero al fisco y desviarlo a cuentas en el extranjero. La historia judicial de Perlusconi cuenta con tres investigaciones archivadas, mientras que en el resto de los juicios fue absuelto o los delitos prescribieron. Actualmente Perlusconi tiene pendiente cuatro procesos más.